Hola, soy Serin Chakoury, represento al Mejiro Jim Spain. Voy a pelear en 31 de julio en Lanusia contra Neu Rivera en K1. Hola, me llamo Neus, represento al Gymnasio Kratos. Me peleo el día 31 de julio en el evento Mix Fight en Lanusia y os esperamos a todos y vamos a darlo todo.